Gracias a la tecnología Smart, nuestros celulares se han convertido en un objeto dinámico para encontrar por medio de las aplicaciones miles de soluciones al alcance de nuestras manos. Pasar de la navegación en exploradores a una pantalla táctil de fácil navegación es algo que gracias a los desarrolladores se hace más dinámico. Ya tenemos aplicaciones para muchas necesidades, pero ¿se imagina usted tener el servicio de un centro comercial de emprendedores a su disposición? Dipsy es una plataforma, es un marketplace que nosotros estamos en este momento ofertando al mercado de los comerciantes y los dueños de marcas locales. Es un centro comercial virtual que más con esta coyuntura actual te da esa facilidad de ofertar tu producto, tus servicios o el inventario que normalmente manejes en una plataforma que te garantiza visibilidad, que te garantiza ventas, que te garantiza un potencial mayor de ventas de lo que normalmente puedes manejar en un local físico que está sujeto a un tráfico físico o en un e-commerce que manejes de manera unilateral pues porque en esta plataforma, como te digo, habrían muchos otros comerciantes que generan capacidad de venta, ¿cierto? Entonces, como tal, aumentan esas posibilidades de vos poder generar mayor rotación de tu producto. Esta plataforma permitirá darle visibilidad a las marcas locales, acercando a más consumidores con una oferta única, destacando el trabajo de los emprendedores de nuestra ciudad y mediante una navegación fácil y guiada. La idea concretamente surgió antes de pandemia, porque vimos que había un potencial en el mercado de que veíamos muchas marcas y veíamos muchos comerciantes que hacían la labor de ofertar su producto de una manera unilateral, con sus propias capacidades, sus propios medios, pero muchas veces no podían trascender. Entonces, nosotros creamos algo en lo que consideramos que por medio de una economía colaborativa, todos apostando a la misma plataforma, iba a aumentar las posibilidades de ventas de estas personas. Ya luego llegó, pues, como tal, la pandemia y la pandemia lo que hizo fue que potencializó la apertura de este tipo de plataformas, de herramientas y la gente las empezó a ver más como una opción, más que un complemento o un lujo, lo empezaron a ver como realmente es una necesidad de instancia. El marketplace como tal, como ya existen otros en el mercado, lo que sucede es que vos vas a encontrar categorías y subcategorías. Entonces vos vas a entrar, por decir, a una categoría que vas a encontrar moda y las subcategorías te van a mostrar accesorios, vestuario, calzado, como te puedes ir a otra categoría y te muestra tecnología, y en esa categoría de tecnología habrán otras subcategorías que te mostrarán bafles, teléfonos, celulares, ventiladores, habrán otras categorías de hogar, y ahí empieza una apertura de variedad de productos de la necesidad, de la primera necesidad de mayor rotación, pues, que la gente consume. Un marketplace que nace para apoyar las marcas locales y la consolidación de este tipo de plataformas en la Cuarta Revolución Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!